Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Satisfactory, capítulo número 13 Y mi gente, ha cambiado mucho desde el último episodio, ¿vale? No sé cuántas horas teníamos en el anterior, ahora estamos en 196 horas en esta sesión como tal Y gente, ¿os acordáis que en el anterior tuvimos un gran problema con el tema de la acercidad? Pues bien, eso ya está resuelto, ¿vale? Como vamos a ver justamente por aquí, estoy haciendo unos cambios, bla 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 Uy, espérate, ahí el pal... Ahora sí, vale, no sé qué pasaba Ahora está todo correcto, ¿vale? En principio está todo bien, está todo correcto Igual le lo he puesto mal, ¿verdad? Sí Tenemos bastante producción de energía con consumo aceptable, ¿vale? También me puse a hacer un poco de... ¿cómo llamarlo? Personalización algo visual ¿El qué? Como veis, el coche ha sido modificado y como estáis viendo de fondo Sí, le he metido un poco de mano a la base, ¿vale? Vamos a verla tranquilamente Vamos a coger esto Vamos a ir hacia arriba, ¿vale? Vamos a... os voy a presentar un poquito todo Es todo... son todos cambios visuales Vale, me he pegado muchas horas Pero el camión por aquí no... No tira, ¿eh? Vale No tira, ¿eh, amigo? Madre de Dios Madre de Señor Bueno, un poquito de poco ¿Cuánto vamos? A 10 por hora Me recuerda cuando estaba en Barcelona Con... con... bueno, con mi actual pareja Primicia, nunca lo he dicho Estamos subiendo con una moto allí Una cuesta en Barcelona Y no sube la moto La verdad, tuvimos que bajarnos los dos Porque no podía Vale, bueno Como veis, he personalizado todo esto Con... con pintuita roja Por dentro no he hecho demasiado, ¿vale? Por esto todavía hay que cambiar Porque no veo el culo Un poco ortopédico, de verdad Bueno, como veis Esto va a ir guiándonos los caminos Eh... va a tener unas... Tres plantas, ¿vale? Este... este edificio Esta construcción principal Que es donde va... 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 va a estar todo Por ejemplo, hoy vamos a ver El mejor metal O el metal más bonito, ¿vale? Creo que lo voy a titular así Madre mía, soy gilipollas, tío Bueno, como veis Los colores normalmente van a ser El negro y el rojo ¿Vale? Eso es lo que más van a predominar Hoy metido no está acabado Esto le queda mucho trabajo Pero bueno Eh... esto va a ser... ¿Esto qué es? Hostias Me llevo... Ocho babosas azules Wow, pues para mí Vale, se va a quedar así Vale Eh... ok, ok Quedé eso ahí Ni me acordé, tú La verdad Como veis Por esto no está cambiado Ni personalizado Por fuera un poquito sí ¿Vale? Pero bueno Como veis Esto lo pone esto justamente Donde se vaya a hacer un cruce ¿Vale? Vamos justamente hacia arriba Hacia la planta número 2 Lo pone justamente aquí ¿Vale? Esta le queda mucho Obviamente queda recubrirle y tal Pero bueno Para que vosotros vayáis viendo Un poquito todo esto ¿Vale? Como veis Esta la planta número 2 Se adquiría todo esto Eh... Todas van a ser funcionales ¿Vale? Todas las plantas van a ser funcionales Luego llegaremos a la última planta ¿Vale? A la planta número 3 El hub Que está igual De esta no está Ni terminada Ni cerca ¿Vale? O sea, he tardado muchísimo En hacer todo esto Porque tenía una idea No me gustaba Luego la cambiaba Por eso He cambiado todo Lo de atrás ¿Vale? Y lo voy a poner Justamente aquí ¿Vale? Vamos a poner He puesto el ascensor espacial También he puesto El hub ¿Vale? Y por cierto Aquello que veis allí A la derecha ¿Vale? Eso Es el garaje ¿Vale? Ahora lo veremos ¿Veis? Mira que chulo queda todo esto Así en negro y rojo Pero la verdad es que me queda muy guapo ¿Eh? A la X en este caso Se personaliza todo Ay perdón Voy a ponerlo mejor así ¿No? En este colorcito Sí, sí, sí Es que en el otro estaba muy oscuro ¿Veis? O sea, yo puedo pintarlo El color que me da gana ¿Vale? Pero bueno En mi caso La paleta de color es esta ¿Vale? La roja y negra Me mola mucho La verdad Pero todo lo suyo Es venir a ver esto de noche Por joder Porque he puesto luces y todo ¿Vale? Y se ven muy guay de noche Pero bueno Vamos a ver Bueno, vamos a ir bajando mientras Bueno, vamos a ver El coche de huevos La verdad Vamos a subir aquí Para que veáis un poquito las pistas De hecho esto Vamos a pintarlo Ahí estamos Esa es buenita Porque veis un poquito las pistas de aquí ¿Vale? ¿Veis? Mira que chulo Este es el garaje Esta es la parte de atrás En fin Ya pondré todo esto bien Obviamente Coge de poquito a poco amigos Poquito a poco También he estado haciendo más cositas Se ha utilizado tal y cual Ahora veréis Se ponen todo esto para bajar ¿Veis? Me hago daño un poquito Pero bueno Vamos a ver igualmente Perdón Vamos a ver aquí la bajada ¿Veis? Es la que estábamos nosotros Aquí tenemos una planta Aquí están todos los bichos estos Para coger energía Aquí lo digo gente Uy madre mía Que se me ha entrado ¿Por qué? Bueno Porque es de noche Estoy hablando de esto de noche Y pues parece ser que tengo el aire cogido Aquí es lo típico ¿Vale? Aquí no he cambiado absolutamente nada Aquí sí que he cambiado bastante Como veis he puesto aquí unas cristaleras ¿Vale? Aquí están las cristaleras con más del mismo Aquí esto de la izquierda Esto se va a ir todo fuera O sea esto Que todas estas máquinas Son previsionales ¿Vale? ¿Por qué? Porque están haciendo Justamente estas vainas de aquí ¿Vale? Porque necesitaría Como veis arriba derecha Para la fase número 3 Para la última fase de todo esto Necesitaría Uy aquí está pasando algo A ver qué es este ¡Ay ya lo tengo! Ya lo tengo Pues mira vamos a Uy pues no me acordaba O sea no lo sabía Bueno como veis Todo esto por aquí Bli 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 Vale Tenemos todo esto Vale Esto es previsional Prácticamente De aquí Para la izquierda Todo fuera ¿Vale? Todo esto iría fuera Pero bueno Como está haciendo un cambio Es da igual Pues es lo que hay ¿Vale? Tenemos aquí mucho plástico Bueno mucho plástico Mucha goma Aquí no lo tengo Nada Vale vamos para arriba No sé que tenía ya Esto de la fase 3 ¿Tú? O sea he estado reuniéndolo Durante muchas 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 horas Y por fin lo tengo Nunca he llegado a la fase 3 ¿Eh gente? Esto es una locura La verdad Así que venga Está listo Lo cargamos Déjame ir la animación bonita Y ahora sí que sí Amigos Llegamos a la fase 3 ¿Tú? Os dejamos para el siguiente episodio Lo voy a dejar para el siguiente episodio Vale No sé lo que habrá ahí Seguramente haya temas nuclear Y todo eso Pero bueno Por cierto He llegado hasta aquí antes Porque bueno Hoy vamos a hacer como ya He dicho varias cosillas Bueno Vamos a enseñar el garaje Porque estaréis también con ganas Porque yo la verdad He creado un consillo de noche Vale Bueno amigos Bienvenidos al garaje Mira con su lucecita Mira que guapo Ey No me digáis que no está guapo No me digáis Mira además todo marcado Para los coches Que de hecho Vamos a traer el coche este Vamos a aparcarlo aquí Que Vamos a hacer el camión Madre mía Este episodio va a ir cargado De cositas Así nos choco Perfecto Vamos a perderlo justamente Ahí lo tenemos De la plaza número 1 Gente Vamos a hacer ahora El camión Transporte Tenemos todo esto Perfecto Es que lo tenía ya hecho Y lo he desmontado Para que vea como he ido Vale De hecho yo voy a ponerlo aquí fuera Es bastante grande Vale Como estáis viendo Es muy grande Y obviamente Es este O es este No Es el de abajo Este Obviamente lo pintamos en rojo y en negro Gente Mira la capacidad que tiene esto Todo el almacén Almacenamiento O a tope Esto lo metemos aquí Combustible Y al lío Mira, mira, mira Vamos a correr con él un poquito Vale Para que veáis un poquito Su función Y por esto las ruedas no se mueven No sé si porque está bugeado Ah Ah no No Se ha quedado bugeado Bueno Se supone que las ruedas se mueven Vale De hecho mira Ahí se mueven Pero aquí no El por qué Tenemos en cuenta que es una Una de las liazas Este juego Vale Y encima estamos en la experimental Pero igualmente esto En el juego En el juego normal En el juego base No me digas que no cabe Hola, no cabe tío Vaya Vaya Vaya, vaya, vaya Tenemos un pequeño problemita Amigos Tenemos un pequeño problemita Vaya, garaje Entonces que he hecho En el cual no caben los vehículos ¿Sabes qué pasa? Que yo esto Lo que he hecho antes Ha sido hacer así Vale Yo lo he construido directamente Aquí dentro Yo lo he construido directamente Aquí Lo pintamos Perdón Lo pintamos Ahí está Le metemos el combustible Y esto está listo para Pues no sé para cuándo La verdad Porque no puedo sacarlo Pero está guapo, eh Y te digo Mira, ahora se hace que se cae de noche El garaje es que es Es una locura, tío Tiene la iluminación Está muy bien hecha Está guapo Está todo muy guay La verdad Pero bueno, gente Vamos a proseguir con nuestro camino La verdad Vamos a proseguir con nuestro camino Mira, vamos a hacer Una base justamente De Caterio Caterio es un metal Muy parecido al oro Pero creo que No tan bonito Pero Joder Gente, mira No sé si puedo enseñaros la hora Bueno, mira ¿Os puedo enseñaros la hora? Sí Mira Son las 9 Y 20 de la noche Y joder Estoy acostumbrado a que Estaba ya estoy cenando Y tal y cual Y acostarme más o menos pronto Y madre de señor Tú O sea, el cuerpo ya sabe Que hasta ahora no se agrava Literal, eh Pero me he quedado Un montonazo Oye, además que te digo Si estaba estupendamente Pero bueno También siento que llevo sin hablar Todo el día, eh No he hablado todo el día A ver Mira Vale Aquí abajo tengo preparadas Una 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 sopresilla, ¿vale? Que parece que tengo esto enchufado Pero claro, yo digo Esto porque no se enchufa a ningún lado Claro Vamos a ponerlo ahí Para que se haga la altura Perfecto Esto lo tenemos que enchufar ahora ¿Cuál es? Oye, casualidad, ¿no? Vale, tiene que ser uno doble Vale, tiene que ser uno doble Para luego hacer los electrolatinos ¿Cómo se llama, tío? ¿Cómo se llama? Vale, creo que ahora la J Para la N A la N Vale Mira, el lingote de caterio Pero me dice algo Vale, esto es para hacer Turboalambre Vale, con esto se hace el turboalambre Por cierto No sé de que esto existía Si pongo tejido No ¿Qué sé qué pasa, gente? Necesito el tejido Para hacer una Para seguir avanzando Como veis ahí arriba Para hacer la máscara antigas Pero no me deja No consigo el tejido La verdad Bueno, vamos a ir para acá No me tiran nunca, ¿eh? La primera vez que lo hago Porque de hecho estaba desenchufado Uh ¿Y ahora? ¿Y cómo se va ahora? ¡Hostias! Ah, que Ah, vale Es algo de normal Aprecio debajo Y yo esperando a que me sacara, ¿sabes? Ah, y se ha quedado encerrado, tú ¡Uy! Y yo todo flipado O sea, yo esperando a que se desapareciera Tal y cual Pero no ¿Puedo pegar aquí abajo? Esta es la misma carga de la vuelta, ¿vale? Solo tengo que hacer Hace fuera ¡Qué guay, eh! ¡Qué chulo! Bueno, lo he enchufado así La verdad El cable es larguísimo Y esto está Creo que estaba aquí arriba ¿Esto qué coño es? Esto es azufre, ¿verdad? Ah, no Es que aterio también Ah, pero es que aterio Alguna mena como tal Vale Pero es bonita esa caída Es bonita Está por aquí arriba Un poquito más Está por este lateral Lo vamos a hacer aquí Porque, no sé Luego quiero llevar Todo el recurso Como ya sabéis Los quiero llevar Todos ahí arriba Pero he hecho más cositas Para abajo Tal y cual, ¿vale? Allí también Voy a hacer una plataforma Bueno, como veis Aquí he puesto cuatro de estos Para que me trajesen Todo esto, ¿vale? Recogemos 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 Plagazo Y recogemos Vale Hemos hecho esto Ahí va, claro No he hecho una cosita Claro Tengo que hacer esto Perpendicular a aquello Para que todo sea perfecto Vale He cogido Lo que tenía que coger ¿Qué era cimientos? Sí Vale Pues me tengo que acercar allí Tenemos que traer una Para que todo esto Sea perpendicular Aquí A este lateral Tenemos que traer Esta Perfecto Vale Y si ves Hacerlo así Lo hago con rampa Perfecto Esto simplemente Esto obviamente Se quitará, ¿vale? Esto es para hacer Pues eso Que sea simétrico ¿Vale? Para que no pongamos aquí Las mierdas estas Porque sí Perfecto Me acabo de caer Bueno Nada más que tengo Un super salto aquí ¿Qué toco, po? Vale Eh ¿Por qué se puede Si la rampa, tío? Vale De hecho Va a venir De perlas este Uh, qué bien Oye Justamente para acá A ver Así ya podría ponerlo Vale Tenemos ya Las V2 ¿Vale? Vale Perfecto Pues ahora Esto yo lo puedo quitar De hecho De este Un poco más arriba Vale Vale Todas estas Fuera Y yo creo que ya está ¿No? Y esta también Ahí tenemos Perfecto Aquí ya ha quedado Sin quitarse No puedo quitarla ¿No? No puedo quitarla Lejos Vale Pues Amiguitos Empezamos por aquí Esta mini base ¿Vale? Bueno, mini base Bueno, si es una base Pero solamente para el caterio ¿Vale? Para que saca aquí Todo lo razón No quiero que el caterio Que se haga aquí ¿Vale? Luego el recurso Final ya se lleve ¿Vale? Allí Vale, vamos a poner ya la V2 Perdón Sí, bueno ¿Cómo se llama? Vale, tenemos ya esto Tenemos que tener también la energía Tenemos que subir también hacia arriba Así que vamos a subir desde aquí Perdón, lo he dicho Mi idea principal Que no la he comentado Así Lo he comentado rápido Es Quiero hacer todo lo relacionado Con el caterio Que es el turbo alambre ese Lo quiero hacer todo aquí Y luego el recurso final Lo llevo directamente para allá ¿Vale? Para no tener que llevar aquí Los recursos No, no Que directamente que se haga aquí ¿Vale? Sabe aquí una mini base Todo esto Y además también pondré Estas cositas Que también las he estado bloqueando En fin He estado desbloqueando bastante cositas Vale Esto podría ponerlo aquí Me gustaría poner esto aquí arriba ya A ver Vale, es uno más O es de aquí No, es para ahí atrás Vale Aquí alguno más No he conectado Se ha vuelto a poner la roca A ver Ah, vale No, esta roca no la quité, ¿no? No, no puedo No puedo A ver Entiendo que tengo que hacer esto Para que se quite el monjo Monaco ese Que si no No me voy a dejar poner aquí la mina, tú No No te pides de que se quita, ¿eh? No te pides de que se quita A ver ¿Puedo meterlo directamente encima? Claro, no me deja Porque está ese puto mojón ¿Y cómo he quitado este mojón, tío? Tú, hija puta No me deja quitar este mojón de mierda, tío No, ese me va a dejar Igual tengo que hacer esto con explosivos Creo que sí Que tengo que meterlo en un explosivo Esto está igual de rajado que antes O se acaba de rajar más Está igual, ¿verdad? Creo que sí Nada Ahí va Va a sonar ¿Y si hago...? Me lo voy a dejar No No Pero tengo que bonito el cicaterio Es muy bonito, tío Es muy chulo Muy bonito Y además luego cuando sale el lingote y tal Es precioso La verdad Epic ocho Vale, es justamente para allá Pues ya creo que sí Vamos a meter los cimientos Aquí Aquí una otra pequeña rampita va a venir Vale, aquí una rampita Una rampita de más pequeñita, ¿vale? Con no demasiada altura Un poquito A ver Voy a meter esta aquí Sí Va a tener que ser un poquito más de altura La V2 Vale Vale Vamos a estar por aquí, güey Aquí otro más Joder, al final va a tener que hacer una rampa aquí más prominente Vale, pues venga Rampa más prominente Ahora sí Colocación inválida Pero este puto mojón Me cago en 10 Sí que me va a dejar el mojón este, tío Vale, que me repario De hecho, no Vamos a hacer otro más Otro aturo más Vale, así remuevo esto por rápido Mojonete Venga, ahí directamente Sí, que vaya a hacer ya entonces Que no me va a dejar esta Vale, pues no sé cómo cojones quitar esto Igual tengo que meter explosivos aquí Seguramente Sí, es para esto Hay que meter explosivos Vale, de momento voy a quedar esa y pues Entonces Aquí podéis simular esto de alguna manera Ah, esto es para hacer justamente la rampa desde abajo A ver Mira, ¿ves? Qué guay, tío Venga, qué chulo, eh Sí, sí, sí Sí, me gusta Me gusta, me gusta Bueno, para que se haga Sí, qué chulo, tío Me mola, me mola Vale, pues empezaremos con la Con la fábrica aquí Tú, joder Eso me va a complicar más que Más de lo que quería Personalmente, pero bueno Vale Vamos a poner toda esta fábrica La pondremos hacia aquí Justamente hacia acá, ¿vale? Lo que voy a hacer Es que quiero hacerlo de otra manera, tío Me lo voy a hacer Lo que quiero utilizar es estas de aquí, gente Mira, quiero utilizar Estas de aquí ¿Vale? Que son como veis Con pasarelas Mira esto que chulo Son con pasarelas De esta Se me quede bonitico, ¿sabes? No veis de grande Tú, un momento Este lo puedo quitar de aquí No, no me voy a dejar Vale Esta iría para acá De hecho, vamos a traerla ya Bueno, ¿y por qué una rampa, en verdad? O sea, ¿por qué hacerlo así? A ver ¿Y si hago aquí? Claro Aquí puedo meter, por ejemplo Claro Hay que pensar en grande, caramelo Vale, bringo, para acá Esto para aquí Esta va a ser de la altura perfecta Uy, madre del señor Voy, yo, yo, yo Oh Nah, nah Bárbaro, bárbaro Bárbaro Aquí ponemos una escaldita de esta Quiero hacerlo yo así Otra más Que si no nos llego Bárbaro Vale, a ver Y, claro, aquí ya no puedo poner otro más Porque esto ya sería A ver No, aquí no puedo ponerlo Vale, y si pongo directamente este Ah, no, esto es un parque No, yo quiero Carriera de pasadizo A rampa Ah, no, no, no Este No me digas que no es bonito esto Aquí va a ser la fábrica De Fabricus Claro, pero no está recto, tío Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Vale, a ver Me ha gustado Pero luego, claro Luego si quiero pintar los caminos Tienen que ir recto Ahí sí está bien Ahora este Perdón Gente, como habréis podido ¿Por qué pasa? No me deja Vale, que habéis podido comprobar Me encanta construir, ¿vale? Me flipa Vale He conseguido Patrones Perfecto Esto iría hacia allí Bueno, incluso, mira Podemos hacer la carga por aquí Sí, 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 sí Este patrón no Este vamos a poner el patrón de cruz Ahí está Este en cruz Ponemos ahora uno por aquí Y otro por allí Ahora pintamos esto, ¿eh? No preocuparse A ver si puedo pintarlo Es tan fácil como color Y ese no es Ah, es que primero hay que pintar el suelo Vale, es material Pinto el suelo Se me quita Ah, no se me quita, vale, vale Vale, ahora sí Ya podemos Colocar Este no es Porque se queda así ¿Por qué se queda así? Que no queda como el otro lado, tío Pero mira En verdad podemos ponerlo así Igual para que sea así También negro como Como todo esto, ¿sabes? Pero claro No es con lo que yo tenía pensado Vale, aquí vamos a poner Una bajada Que la bajada va a ser Con estas escaleras Me he puesto hasta abajo Perfecto Vale, entonces directamente Desde aquí Uy, ya Aquí, aquí Sí, aquí vamos a meter unas Unas Toc, toc, toc No están aquí, ¿no? No, no están aquí De hecho aquí habrá que meter Postes de luz Por cojones Vale, hemos integrado Incluso en vez de postes de luz Se ponen unas farolas, ¿no? Que era mi de principal Farola Unas farolitas Vale Tengo que quitar el autoguardado ese Porque cada 10 minutos Me está prendiendo un puto coñazo Lo he querido cambiar antes Pero no me he dejado Vale, tengo que pintar las escaleras, ¿verdad? Sí Perfecto Todo, puedo pintarlo todo Qué bonito Todo No, lo he liado Vale También esto Esto Ahora pinto ya todo Ahí, todo bien rojo Este no Este hay que ponerlo del Este no Ahí está Listo Vale Y aquí vendría otro caminito Vale Esto hay que meter obviamente energía La cual vamos a meterla directamente Bueno, esto podemos cerrarlo ya directamente Paredes Además de qué paredes tenemos Las hacemos directamente de otro material Y así distinto Sí, ¿por qué no? A ver A ser que se lo hago dentro Porque se me queda ahí fuera Vale Luego ya lo pondremos en funcionamiento Tal y cual Pero bueno Lo que quiero hacer es el tema estético Llegará hasta aquí Vale De hecho esto llegará hasta aquí No sé por qué me muevo yo O sea, si puedo hacerlo directamente así Vale Aquí vendría un portón Portón Así directamente, ¿verdad? Pero en lugar de acá Claro, que tiene que ser aquí Venga, sí, viene aquí Ay, perdón Viene aquí, va Vale Y ahora las puertitas Parece básica Claro, aquí la hemos liado un poquito Bueno, aquí puedo hacer otro portón Y ya está, yo creo Lo dejamos al aire Nada, podemos dejar al aire ese Me gusta así Claro, sí que se corta ahí Claro, se va a cortar ahí Ah, le puedo poner un poco antes y ya está Sí, tal cual Lo pongo un poco antes y ya está De hecho Voy a ir un momento A base Tienda Ocean A ver Tienda Ocean El de los cimientos Arquitectura Hay una pared Que para que tú puedas meter por dentro Los Esta debe ser Esta Paredes para cita Son cinco Tengo creo que de sobra en casa Vale, voy a por ella Y lo vamos a hacer bien, ¿vale, gente? Y de paso voy a por materiales Que hay materiales que no tengo Como por ejemplo Perdón, tenemos que hacer una subida guay, ¿vale? Porque eso solo vale para bajar Para subir No, no, no tengo nada Ya lo haré Tranquilos Tranquilos Poco a poco, ¿vale? Lo podemos hacer todo en el mismo episodio De hecho, lo he dicho No, igual han pasado diez horas No, ha tenido que pasar mucho más tiempo Del episodio anterior a ahora Porque he quedado el PC encendido He estado El día de la tercera Literalmente me tiene que hacer cosas aquí Full día En fin Vale, tengo que coger láminas de hierro Y tengo que hacer la vaina esa Vale Esto no es Es que a ver si tengo aquí estas vainas Perdón Ahora me voy directamente hacia arriba Tengo que colocar ese tipo de escaleras Por todos lados, ¿vale? Obviamente, esto no está determinado Pero bueno, porque tampoco Ahí está la número dos Eh Gracias Ah, es porque lo pinté de negro Claro, lo pinté de negro Entiendo Tengo que pintar el suelo de negro Vale, vale, vale Claro, no es el Claro, no es el segundo material Es el tercero ¿Sabes qué pasa? Que he metido el segundo material Y es el tercero en el suelo Cemento O sea, cimiento de asfalto Vale ¿Para qué venía aquí? Si era el segundo Abajo Bueno Un poquito de daño No pasa nada El segundo no era El primero Santa marabona Esto es rojo, ¿verdad? Sí Ahí está es Vale Era aquí Tenemos que coger los tickets primero Las láminas de hierro No se olviden Voy ya directamente Uno Dos Vale Y el hormigón Tengo muy poco Vamos a coger más hormigón Ya que estoy Voy a coger primero el hormigón Porque si no luego Se me olvida el otro, ¿vale? Esto es Mineral de Cateri Esto lo voy a tirar, ¿vale? Porque tengo allí Mucha vaina de esta Ahí está A ver si me voy pillando Más tickets Tengo tres ahí De momento Aquí debería tener más Nueve, perfecto Pues vamos a comprar Las paredes Añadimos Eh Son cinco Me sobran cuatro A ver si tengo así Algo chulo que comprar Hormigón revestido Incluso paredes A ver Es que aparece Esta no me gusta No, prefiero hormigón, ¿eh? Hormigocito Igual los techos Techos, techos Espacio, rampa, esquina Ve, esto es el panel de controles Este que he comprado también Aquí techo fix it Pues este vas Ahí son seis Vale Lo tengo Vale, sí ¿Cuántos son en total? Once Tengo nueve Voy a coger los tres tickets de aquí Y debería Gracias A la comprita Compradito Let's go Así pongo en el otro techo, ¿vale? Bastante chulo Vale Esto por aquí Esto lo quedo Esto me quedo también aquí No, esto me llevo de hecho Vale, abroso Madre mía, no llego Casi al lío, ¿eh? Pensaba que estaba justo debajo del cable ¡Hostia! Pacha Pacha Vaya, que inesperado, la verdad ¿Dónde cojones está esto? Vale, está allí Gua, está aquí en plan maleza Guapo, guapo, ¿eh? Me gusta, me gusta En plan malecita De hecho, vamos a poner Otra farolita aquí A la vez Aquí está en el mismo sitio Está un poco Tan de lado, ¿verdad? Sí Esto está de leísimo, tío Es que no se pone el resto Bueno, se va a quedar así, ¿verdad? Eh, la pintamos rojo Por favor Gracias Vale Ahora sí, amigos Vale, pues Pared hacia arriba He desbloqueado estos de aquí Vale, aquí va a ser Uno en principio Que tiene que ser En la última, ¿no? Eso creo Joder, vaya mierda Ah, pero puedo pintar el material Igualmente No No puedo pintarlo, tío No puedo pintarlo Así con este Le meto aquí un Ah, con eso sí Vale Pues ese va a ser Este A ver O incluso No, demasiado Clarito No No Pues va a ser ese, tú Bueno Eh No es lo que esperaba con el color Pero Me ha quedado otra, ¿no? La verdad Pam, para, para Pom, pom, pi, pom Aquí podríamos meter algo ¿El qué? Poder meterlo, no lo sé Incluso Creo que va a ser Hasta otra altura Vale Va a ser Logística Va a ser aquí Va a ser Creo que aquí Que la corriente un poquito No Venía antes Cuatro Aquí De hecho, de tirón Voy a hacerlo así Ahí sí Sí Ahí sí A ver si voy a ir arriba Para hacerlo bien Tom, 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 tom Ahí tenemos Qué bonito esto, eh Gente Qué bonito Tú Qué bonito Pintamos esta Mira Pinta el suelo Cajada Fuera este Vale Vale Aquí podríamos meter algo Sí El qué De momento No lo sé No lo sé No lo sé Vale Incluso Aquí Es solo Este material Que se ve Este Directamente Vale Sí Todo este suelito No hace falta Ni moverse siquiera Esto ahora lo pintamos ¿Vale? Ponemos aquí Que es una flechita Un no sé qué Aquí vamos a meter También el suelo Todo este suelo Pintadito Ahí sí que se ve bonito El color Mira esto Ahí se ve precioso Vale Arriba también Y ahora metemos Los colores Este no es Arriba Vale Mira esto Guau Qué bonito La verdad Qué bonito Precioso Vale Patrones Claro Que para qué Voy a poner esto aquí Preguntas La idea de esto ¿Qué cojones es? Voy a poner una puerta De verdad Yo creo Paredes Paredes Por supuesto También se pinta Que ese color No me gusta Se pintan todas Tío Bueno Pues sí Se pintan todas Ya está Y así Ya está del mismo color Eso Así está Todo del mismo color No Pero Carri ¿Por qué se pinta por aquí? Ah Se pinta por un lado Por eso Por un lado Hay mierda No El suelo No amigo Bueno De verdad Da igual Ahí estamos Ahí estamos Subimos ahora Pintaos por fuera O sea Por otro lado Mierda He pintado La pata Bueno Vale Se me ha pasado Vale Perfecto Joder ¿Por qué se ha vuelto eso así? Ah bueno Está pintable Ahora sí Que no llego Vale Pues ahora sí Está todo igual ¿Verdad? Está todo Perfecto ¿Cuándo sería de arriba? ¿Qué sería de arriba? Perdón A ver Se lo podría modificar Y buscar uno a mi gusto Pero Pues no A ver Vale Sí, bastante disimulado Ese Es neutral ¿Vale? Eso no hace nada Vale Aquí voy a poner Otra Ventanita de esta Arquitectura Aquí no Aquí Poner eso Papiro Y este Taparlo Sí, esto Podríamos tapar Tapearlo en verdad Iba a quedar así A aire libre De hecho Sí, iba a quedar Al aire libre Pero este No Este tampoco Tampoco Y ahora Una paredcita Así de cementito Vale A una altura Podemos hacer la una Directamente Si vamos a hacer la una Esto ahora lo tapamos Lo tapeamos Pero tiene que ser Mira, esto es un Trici truco Que descubrí que era En otro lugar Bueno Vamos a hacer el tejado De hecho ¿A dónde está el tejado? ¿A dónde está el tejado? En algún lado está Vale, lo hemos desbloqueado Perdón, ya tengo El división inteligente Pero hay esto Que no O sea, es complicado hacer O sea, complicado Es fácil Pero no me apetece hacerlo Ah, está arriba De todo, tío Techo fix it Vale, esto es de inclinación Me gusta Eso es bonito Uh, qué chulo ¿No? Uh, nada Tremendo No era ni para somo Lo que quería Pero es más De lo que quiero ¡Ah! El susto más dejo Puta Es inofensivo, ¿vale? De hecho Para que no esté aquí Dando el coñazo La palla está más por culo Hombre Todo bugue al bicho Me cago con todo Vale, aquí va a venir El Tejailu De hecho, plan Ah, mira Tiene hasta el de esto plan Vale, ahora para tapar eso ¿Cómo coño nada? Entiendo que con las paredes Estas de aquí, ¿no? Para abajo ¿Cómo coño eso? ¡Ay! Madre Está Se ha ido huyendo ¡Huye, huye! Ya con todo sumo nada Vamos, nos quedamos aquí ¿Cómo coño lo pongo arriba? Ahí los botones Rotar Espera, espera El botón de rotar Aquí no entras, ¿no? ¿Cómo se rota, tío? ¿Cómo coño se pone? Quiero ponerle arriba, tío Macho ¿Cuánto por culo dan estas cosas? La verdad Es que esto es una locura Tira para allí Dando mucha hambre Pesado Está aquí tocando los huevos Quiero tapar eso, tío Ahí se pongo en una pared A ver dónde Estaría la pared La pared queda perfecta Ahora sí podría hacer esto, ¿no? Eh, 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 eh Pero que quiero ponerlo Hacia abajo, tío Vale, esto es una rampa Vale, tiene esa forma No hay más, ¿no? Tiene esa forma y punto Y si hago directamente un cimiento Con la forma de esa rampa Ahí Pero en vez de aquí No puede venirse para acá No Se va a quedar abierto en serio Qué feo, ¿no? A ver, si igual Si es gilipollas Y tengo aquí la solución delante Pero no lo veo No sé Claro, pero esta Ya está sin cuesta ahora Es que no es la solución esta, tío No, pues esto Cagada, ¿eh? Cagadota, amigo Es que viene Se pone debajo, tío O sea, no Sigue la forma Pero ya está Vale Pues si no es esta Aquí vamos a tener El mismo problema Vamos a hacerlo igualmente Que vería que chula Queda así En plan naturaleza Pura y dura ¿Sabes? Pero aquí vamos a poner esto Aquí textura Ahí está Ahí está Pintamos Ahí está Precisamente Vea Bonito Bonito Pues nada Esto tendré que taparlo Con una pared normal Que feo, ¿verdad, gente? Pintando, ¿vale? Uh, bonito, bonito, bonito Me ha gustado Me ha gustado Y en lugar de poner esta A ver si me puede poner una puerta de esas Pongo una aquí Esta no se puede Ah, igual no por la Por la entrada que tiene A ver Grime Ah, veis No me deja entrar No me deja salir Vale Pues Esta sí Esta sí ¿Tengo que pintarlo? Sí Tengo que ser desde aquí Vale Ya está Esta también Vale Y aquí ponemos ahora esta vaina Vale Okidoki, amigo Okidoki Esto lo taparemos ahora De hecho aquí me gustaría hacer Unas caleritas hacia arriba Caleritas de Diferentes Tenemos estas Escaleras de pasadizo Caleritas de pasarela Esa es por aquí Se traspasa A ver Se traspasa para afuera No Perfecto ¿Esto coño es? Vale, perfecto Y además queda hasta chulo Gente Que esto esté así Vale Y aquí Vamos a poner Ya este Dezcan pasar a la recta Este aquí Luego este Luego aquí Esta pasa a la recta Mira Si una pañagueña Para la salita No sé qué Que en verdad va a valer Para algo Para nada De hecho creo que La vamos a hacer ahora No vamos a volver a verla Nunca más Está cual, eh Sí, pues así se va a quedar Vale Y ahora este Y ya está No me apetecían hacer este Y punto, gente No le busquéis la lógica No la tiene, ¿vale? ¿Vale? ¿Vale para hacer un cuadrado? Bueno, para hacer un cuadrado O sea, para yo cerrar Esto con vallas Ah, ¿sí? No, así ¿Cómo coño cero yo ahora eso? Son estas de aquí Claro, si yo hago este No lo voy a dejar Claro, no puedo, tío No puedo hacer la raíz En serio Tiene que ir pegado A una pared por cojones Sí, pues tiene que ir pegado A una pared por cojones Vaya Ahora este Así Y aquí Y ahora este Y Este Ay, lagazo que pega Tiene que quitarlo de los diminutos Está bien puesto Pero ¿What? Se ha puesto más Ah, se ha puesto uno doble ¿Ves? He puesto uno doble What the fuck Pues así como se cierra realmente Vamos a quitar este Y este Voy a poner solamente El de un lateral Este ¿Verdad? Lo lío ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué pasa aquí? Ah, pues son diferentes Claro, son diferentes materiales ¿No? Ah, pues son diferentes suelos Claro Aquí lo he liado Es que no es este Es este de aquí Soy gilipollas, cara Soy gilipollas, tío Ahora sí, hombre Ahora sí, compadre, hombre Ahora sí Joder, macho Pintado a la puta ¿Vale? Bueno, se pinta ese Se ha bubeado este Es el mismo que ese, tío ¿Qué le pasa? Este me lo he puesto mal Esto obviamente es por pura estética ¿Vale? Vale, queda ser algo chulo Tal y cual Este no es Es que están los dos En el mismo apartado, tío Al ser iguales Es Ojo, macho No Ojo de macho Te voy a ir al papel Me voy a cagar en tu padre A ver, a ver ¿Hay otro material? Este es el otro material Bueno, aquí nuestra fábrica Aquí la gente viene a no hacer nada Porque obviamente esta fábrica Puede ser automatizada La verdad Para no tener que hacer nada Nunca nosotros Ahora sí Tiene que ser por fuera Vale, pues esta lista Aunque aquí obviamente Habría más cosas tal y cual Este suelo Puro asfalto Aquí está Puro asfaltito, parce Vamos a hacer lo mismo Ahí está Ahí está Venga, todo esto aquí Esto ya lo tendremos que hacer en otro momento Porque no me va a dejar aquí Pum, pum Mira el de atrás Era este Sí, era este Pum, pum ¡Hoy va! Lo esquivó sin querer Tú, que ha pasado Tonto Me ha pasado Tonto Venga, paredes Las paredes Vale, aquí va a ir el suelo Vale, el recurso va a llegar hasta aquí Vale, aquí vamos a meterlo en un container Vale, este container Listo Obviamente también vamos a pintarlo Pum, pum Puto Ahora sí Ahora sí Vale Ese Listo Vamos a meterle elasticidad al otro Para que vaya ya haciendo cosillas Vale Esto obviamente Bueno, esto deberíamos cerrarlo De hecho Y de hecho voy a cerrarlo ya Vamos a meter el tejado Vale Este va a venir justamente A ver que llueve bien Arriba Esto va a ir camufladito Por aquí Al hub Vale Un poquito más ¿Qué pasa aquí con las pincetas? Así Es imposible Todo camuflado Gente Súper camuflado todo Como hay elasticidad aquí Estupendamente Vale, aquí yo ya debería tener energía Debería empezar a funcionar ¿Vale? Y además tiene todo O sea, es el taladro MK2 El taladro MK2 Más las cintas Tier 4 Se acaban bastante bien Ahora metemos aquí toda la energía ¿Vale? A todo esto De hecho es de aquí ¿Cómo lo puedo poner? Para que quede guay Mira que volumbra Nah, bárbaro ¿Se lo pongo en el suelo? ¿Puedo poner en el suelo? No, se pone este No voy a poner el cable En todo punto medio ¿Cómo puedo ponerlo? ¿Puedo hacer que esto pase para atrás? ¿Puedo hacer que pase por aquí? Y ahora aquí Bueno, en verdad es que en vez de ponerlo fuera A ver, espérate Espérate, señor Un poquito más Va a tener que ser ahí Va a tener que ser ahí Va a tener que ser ahí Y ahora ya conectamos este aquí Más pegado posible a la pared ¡Madre del señor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A ver, incluso puedo hacerlo Puedo disimularlo de alguna manera, creo Vale, en arquitectura Cimientos Sí, 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 sí Justamente así A ver ¡Buah! Se lo coge entero, tío Se lo coge mucho Tapa demasiado También hay que dar electricidad de aquí arriba Pero es bonito La gente Nada, está muy chulo, ¿eh? La mierda Está guay, tío Está guay Esto también le daré más electricidad Vamos a poner el tejado, ¿vale? Era aquí, sí Fixit, cuatro metros Vamos a poner uno más para arriba, hombre Ahora sí me deja Vale Ahí no pasa nada porque no chocaría Techo plano Vale Vale Todo esto Está pintadito Bien bonito Pero esto, gente Me estaba viendo antes una película La película de Death Note Pero no la de Netflix, tío Sino una que está Bueno, está en Prime Video Y es coreana, creo que es Está chula, tío Y esa sí que es bastante fiel, ¿eh? Estoy viendo que es bastante fiel La historia y todo Vale, sí Bueno, en verdad La puedo dejar por ahí un poco abierta ¿Sabéis? La puedo dejar ahí abierta sin más Vale, pues eso, listo A ver cómo salía adentro Uf, madre de señor Qué bonito Ay, no se ha puesto ahí bien Bueno, sí se ha puesto bien Pero se ha puesto como Raro Eso ahí Mira el catéreo a tope Ay, que va llenando Que va llenando Vale, el catéreo se va a transformar Para empezar Para empezar Una línea para allá Toco, toco, toco Organización Sí, estoy aquí aprovechando mucho espacio Pero Que sea bonito Joder, otra vez 10 minutos Qué pesadilla ¿Ya llevamos una hora? Madre mía, llevamos una hora Y no hemos hecho casi que nada, ¿eh, gente? Imaginaros lo que he tardado En hacer todo eso Qué loco, tú Qué loco Pero todo da igual el de qué material lo haga Porque luego lo que estoy haciendo es Es cambiarlo Pintándolo se cambia Es decir, mira Yo aunque ahora ya he hecho Esto, he hecho esto Sí Por ejemplo Si le doy a material Que sea cemento Pues, da igual Gasto más materiales Porque Porque sí, gasto más materiales Pero bueno Ese árbol me lo puedo cargar De hecho lo haré Logística Vale, vamos a poner Los hornos Uno Dos Tres Cuatro Hornos Hasta aquí Esto Esto Vamos a poner aquí Las cintas Cintas Divisoras Creo que son Creo que sí Una Dos No, no No pueden ser divisoras Ah, vale Sí, pero están algunos aquí No, no, no A ver Sí Creo que sí Creo que ha recibido 8 Ya debería ir todo bien Eso espero Eso espero Creo Vale Ahora está Venir de aquí Hacia aquí Ah, pero en verdad No hace falta que sea así O sea, no hace falta que yo lo ponga así Puedo meter una cinta elevadora Vale Vale, que vaya hacia atrás Vale, que vaya hacia atrás Aquí ahora pongo Una Una cinta sin más Hacia aquí Claro, tiene que ir directamente Ya hacia allá A ver A ver Si lo hago en vez de así Que sea Un poquito hacia delante Así Esta está chula Me gusta, me gusta Pase, claro En lugar de hacerlo así Que sea con el de arriba directamente Con este Ah, sigue haciéndolo Está bugeado, ¿verdad? Sí, está bugeado Sí, está bugeado O sea, sigue llevando los recursos Pero está bugeado No, ella no ¿Y por qué en el de abajo? Ah, porque en el de abajo Claro, porque tengo que meter una cosita Vale, vale Ya sé lo que hay que hacer Eh Esto Otra más Gracias Y ahora sí Acabar así Vale, este fuera ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué he hecho esto, gente? He hecho esto Para que se pueda Aprender No lo he conectado He hecho esto Pero si luego tengo que sacar de aquí Alguna lo que sea Pues lo cojo directamente de aquí ¿Sabes? Eh, no está No está cogiendo lo verdad Ah, sí Pero está lleno ya Vale, tenemos cuatro fundidoras Y esto va a ir hacia arriba Va a ser una fábrica hacia arriba Vale, que a su vez esta vaina Va a venir Ahí estamos Ahí está Vamos a meter el tejadito Vamos a hacer una fábrica en Dos, tres El suelito Vale, esto está perfecto Uy, la verroca Qué bonito, qué bonito Vale Esto para allá Vale Vale Por aquí Esto me va a quedar aquí un poco Como el culo Como el A ver si le meto a la pared ¿Se está transparente? Uy, no se traspasa Pues perfecto 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 Aquí pondré unos pilares De hecho, mira Los pilares que van a ser Van a ser estos, ¿vale? Eh, soporte pilar pequeño Justamente aquí Justo en todo el medio Lo cual no hay medio Vale Ahora ponemos el pilar pequeño Perdón Ahí tenemos Ahí tenemos Puntamos esto de rojo Ya está Pilarcito de rojo Vamos a poner uno justamente en el medio Que el medio es este Si no estoy viendo mal Vale Listo Vale Que así no quede fe y hecho ¿Sabes? Está bastante bien En medio es este A ver si está en el medio Vale Venga, vamos a hacerlo también por este lateral ¿Qué tiempo tenemos? Uf, una horita ya, eh Una horita ya Pero bueno Ahí va a ir la pared La pared A ver si hay que utilizar botones Tu madre, señor Vale Ahí estamos Vale Eh, tenemos que sacar de aquí una escalera para ir arriba De hecho va a ser aquí en esta subida yo creo, ¿no? Vale, vamos a hacer aquí la subida Vale, arquitectura Escalera Directamente Tiempo, lo voy a dejar poner aquí, gracias Este también lo voy a hacer para que quede bien No lo desentone demasiado Este fuera Aquí vamos a poner Toca, 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 toca Ya lo tenemos Vale Vale, dicho, ok Pero si en vez de ponerlo aquí lo he pegado a la pared La verdad es que sería un detalle ¿No creéis? Sí La verdad es que sí Sería un detalle bastante guapo La verdad Ya que no vamos a cargar esta zona Vale Pasadizos Pasarela Ahí está Y hacia arriba, cojones Tío Eh Me vas a dejar subirla O no puede ser esta Porque yo lo Ahí estamos Una más, amiga Así que no son iguales, tío A ver No, no son iguales Ni para somos Empiéncelo bien, ¿vale, gente? Tío, que te pagas bien, cojones Vale Vale, ahora sí Uy, guau Pero esta guau Esta es mucho más Esta es mucho más pequeñita, tú Ah, es una rampa Claro ¿Vuelve porque es una rampa? Cruce Pasarela Ah, que no hay escaleras Ojalá, choc O sea que En el primero la había hecho bien, ¿no? Y ahora sí Pasa el da giro Se han puesto dos escaleras Tío ¿Tú te crees? Mira, una Ahí está también Un pasillo mejor Ahí está Y aquí unas vallitas Y aquí estamos Vamos a ver las mismas vallas Que tenemos ahí Esta de aquí Uf No me jodas Que llega hasta allí Las chiquilillas, entonces Mira así Vale, y esa ya no hace falta Vale, gente Más cosillas Venga, madre mía Cuando llevo el tiempo, ¿no? Llevamos el tiempo como el culo Venga, ponemos esas vallas aquí Vamos a hacerlo rápido Esperemos que no haya cagado nada Mira que estoy Tengo que subir arriba Para cuadrarlo todo Estupendo Lagazo Que pesa yo De los 10 minutos Venga Me imagino que con las vallas Vainas estas Se va Puta rápido Aquí tendré que poner electricidad Toda esa vaina Blablabla Pero bueno Todo good Vale, y ahora de ahí Vamos a pasar al Constructor Para que construya Ahí va Claro, esto es más gordo De lo que creíamos O más gordo De lo que creíamos Tenemos que meter un suelito aquí No pasa nada para ese suelito De hecho, para que sea simétrico Deberían ser dos más Pero bueno, no pasa nada Vale Constructor Uno No, la cabez Dos Ni de coño acá De hecho, ni de coño Vaya Vale Ahora sí Ahora sí Máquina Vale Vamos a ir todas las rectas Hasta el medio Hostia Es que recombinando Queda ese Ni por asomo Ni por asomo Vale ¿Qué va a pasar? No, un poquito más No me gusta Tiene que ser bonito Esta va a ser la parte Bonita Aquí todo va a ser simétrico Blu, blu, blu ¿Vale? Oye Vaya, quita el suelo Perdona señora Gente Pues voy a ir por aquí Porque si no El capítulo va a ir Súper Joder Súper alargado Es que ya habéis visto Todas las cosas Que se pueden hacer aquí Uno menos Vale Este ya sí ¿No? Este sí Vale A ver Todo rojo Todo bien rojo Todo rojo Voy a intentar No pinta el suelo Por favor Vaya Primero que digo Primero que hago Vale Ya he vuelto a pintar El mismo suelo No quiero usar naranja Tío Quiero no más Está todo rojo Todo rojito Vale Y ahora de aquí Esto sería Ah vale Vale Lo he hecho bien Creo que sí A ver Vale Aquí tengo que elegir Primero ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ha pasado? Ahí va Que lo he quitado Desde arriba He cortado esto Tío Seré re arrasado Divisor ¿Veis? Aquí hay algo roto Divisor de cinta No Ahora sí Si yo quito este Voy a ponerlo Vale Sí Vale Esta está estupenda Vale Esto listo Pintamos aquí Todo bien rojito Todo bien rojito Ahí está Todo bien rojito Vale Esto tenemos que elegir Que haga Lingote de caterio Más lingote de caterio Más lingote de caterio Y listo Los lingotes de caterio Vale Esto tenemos que meter Electricidad La cual haremos ahora Quiero dejarlo listo Para allá Vale Perfecto Esto hacemos el turbo alambre Turbo alambre Más turbo alambre Y acabamos con Efectivamente habéis de un lado Turbo alambre Vale gente Esto va a ponerlo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Aquí vamos a suponer Que esto es la esquina Uy Madre mía Es una máquina Cuadrando ¿No? Vaya tela Vaya tela El señor Hermoso Vaya No es solo aquí Venga va gente Acabo esto ¿Vale? No tardo No tardo Gente Bueno a ver Para vosotros es el peor ¿No? Porque si acabo Significa que se acabó el vídeo En el medio Aquí Aquí Vale Vale Perdón Esta no va a irse de ningún lado Pero bueno Una Dos Tres Cuatro Subimos Tenemos que conectarla Fuera De alguna manera Una Dos Tres Y cuatro Vale La necesidad Tenemos allí Toma por culo Bueno aquí Pero no aquí Perfecto Ahora sí Algo mejor Vale Y ahora Desde ahí Fuera Que de hecho Esto vamos a quitarlo Electricity Uno dupla A ver si está recto Lo tenemos Gente ya Esto lo metemos Ya con electricidad Hay que me cago En tu padre Tío Están corriendo Los imbéciles ¿Qué tiempo llevamos? Joder Un capítulo largo Pero gente Largo Pero disfrutable ¿Cómo debe ser? Tengo que llevarlo Para allá Sin que se note Mucho Pues No sé Cómo Voy a llevarlo Es que Se va a notar Que te cagas Venga aquí Súper Camuflado Más Camufladito Sí Sé que está El tropez Camufladito ¿Dónde está? No lo veo ¿Qué cable? No sé ¿Qué habla? Trabajamos aquí Y ¿Qué lado? Así Vamos a ver Cómo funciona Todo esto Vamos a ver Que todas funcionan Que todas van bien Esto está a tope Vale Está haciendo Esta No Este no lo hace Ah vale Está haciendo Pero muy lento Lento Y lento Vale Al menos lo tenemos hecho Gente Y ahora aquí Ya pondríamos almacenes Hacia arriba Blu Blu Vale Pero bueno Un placer En el siguiente Vídeo Y te comas y mejor Adiós Mi puto Cantajuego Adiós Debeo